Hace mucho tiempo que no vuelvo a mi ciudad natal por compromisos de trabajo. He perdido el contacto con mis viejos amigos hasta el punto de no saber qué han estado haciendo estos días. Pero he oído que mi amiga de la infancia, Kyuko, sigue viviendo en casa de sus padres. Era descarada, siempre gritaba y su espíritu era lo único que tenía a su favor. A pesar de eso, era secretamente muy popular entre los chicos. Ahora que es una adulta, hecha y derecha, me pregunto si se ha vuelto algo más femenina. ¿Eres tú, Kyuko? ¿Por qué estás aquí? Su débil voz contrastaba directamente con su pelo extravagante. Es como si fuera una persona diferente. No sabía lo que pasaba, pero no podía evitar preocuparme por ella. Mi mente no podía dar sentido a los cambios de Kyuko, pero sentí que debía escuchar lo que tenía que decirme después de todo. ¿Qué rayos es lo que te pasa? Cuando estábamos a punto de entrar a la cafetería que solía frecuentar Kyuko, empezó a decir, no tengo dinero, discúlpame. Parecía que no estaba trabajando. Así que decidí pagarlo yo. Era lo menos que podía hacer. Una taza de café es un pequeño precio a pagar. Lo primero que quise preguntarle era, Sole, ¿qué había pasado? Lo habría hecho si no hubiera visto su rostro, que no decía, no quiero hablar. Se sentía incómoda cerca mío. Quizás la propia Kyuko sabe mejor que nadie que hay algo raro en ella. Te encantaban los parfis de aquí, ¿verdad? Yo también quería comerlo de vuelta. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Si le preguntaría ahora, siento que no la volvería a ver. Es difícil pedir esto siendo un chico soltero. Ya veo. El sol ya se está poniendo, nuestra conversación no llegó muy lejos, pero por más extraño que parezca, no me sentí mal por ello. Sentí que el rechazo de que tenía Kyuko hacia mí se había ido. Bueno, ya es tarde, es hora de que me vaya a casa. Yo también ya terminé mis compras. Creo que ya es todo por hoy. Regresaré a casa. Recuerdo que me daba una patada en el trasero cuando salíamos de la escuela. Fue molesto en su momento, pero ahora que ya no lo hace es un poco triste. Bueno, ahora ambos ya somos adultos. Ya ha pasado un día desde que regresé a la casa de mis padres. Hoy es un día libre. El sonido de la lluvia se suma a la atmósfera tranquila y nostálgica de la casa de mis padres. ¿Eh? ¿Esa es Kyoko? Está merideando cerca de la puerta. ¿Ha venido de visita? Me parece que se le hace un poco incómodo el encontrarse con mi familia. Recuerdo que antes ella salía a llamarme en voz alta. ¡Hey! No tengo nada que hacer. ¿Vamos a pasar el rato? Ah, sí. No sé por qué, pero me alevió ver a Kyoko otra vez. Es bueno que hayamos salido juntos, pero no hemos decidido a dónde ir. Kyoko continúa preocupada y con la guardia en alto. Puede que lo mejor sea no ir a un lugar con mucha gente. Oh, un karaoke. Estaba lloviendo, así que de igual forma entramos. Hace años que no vengo al karaoke con Kyoko. Recuerdo que en la escuela me arrastraba aquí y apenas salíamos. Entonces, ¿qué quieres cantar? ¿Cantar? Claro, claro. Estamos en un karaoke. No, es cierto. Estará bien. Al final, el karaoke no fue muy emocionante y llegó el momento de conversar. Eh, oye, ¿estás bien con salir conmigo? ¿Por qué? Porque yo también soy una chica. Pensé que sería malo salir conmigo si ya tienes una novia. Y yo no tengo novia, así que está bien, pero tú... ¿Crees que tendría una aventura así? Es obvio que no tengo novia. ¿De qué estás hablando? Esa es una reacción grosera, pero te perdono. No, lo siento, de verdad. Cuando escuché que Kyoko no tenía novio, me sentí algo aliviado. Gradualmente Kyoko y yo nos volvimos capaces de hablar sin reservas, lo que era genial, pero... No está demasiado cerca. Hemos sido amigos desde pequeños, pero... Aún así, estoy nervioso. Eh, si no tienes novia... Bueno... ¿Se acabó nuestro tiempo? Se veía como si Kyoko fuese a decir algo. ¿Ha dejado de llover? Siempre fue así. Nunca ha parecido que pensara mucho en sus palabras. Pero siempre fue sorprendentemente considerado con mis sentimientos. Incluso ahora... Es el mismo de siempre. Y yo me convertí en esto. Ya no quiero avergonzarme de mí misma. No puedo hablar con él. Él me hará arruinándolo todo. Es él, nosotros habíamos intercambiado números. ¿Tienes teléfono? Sí. Me divertí mucho hoy. El próximo fin de semana estás libre. Quería volver a salir a algún sitio otra vez. Viernes por la tarde. Kyoko dijo que... Estaba libre todos los días, así que... La invité a tomar algo. Nunca tomé una copa con ella. Bien, no tengo que distraerme. Si no termino mi trabajo, no podré salir antes de las 19 horas. 4.48. Yo creo que es muy buena hora. 2 horas y 12 minutos. Hoy me reuní con Kyoko y... Entramos al bar. ¿Qué debo beber? No lo sé. No soy muy buena para beber. Sorprendente. No te preocupes. Pensé que... Eras fuerte bebiendo. Lo siento. No, no, no te preocupes. No, no, no hay nada por qué disculparse. Oh, sí. Lo siento. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando juega contigo... Quiero decir... ¿Tú cuidarás de mí? Bueno, no se puede evitar. Déjamela a mí. Creo que me tomaré una copa entonces. Al parecer era cierto que Kyoko... Era bastante débil al alcohol. No esperaba que se desmayara una hora después de su primer trago. Bueno, parecían disfrutar de la bebida, así que... Eso es algo bueno. No sé, pero no se me pone en bala. Sin embargo, nuestra relación ha cambiado mucho. ¿Cómo pudo cambiar tanto? Podría ser... No, 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 no. No me meteré en su vida sin su permiso. Tiene su vida privada. Sí, sí, sí. Eso es todo. Vaya, también la viste, ¿verdad? El cabello de esa mujer es horrible. Parece una mujer de poca monta. No soporto a ese tipo de personas. Es como encontrar un campo lleno de minas. Pobre tipo. Teniendo que tratar con ella. Cállate, idiota. No puedes tomarte la libertad de ponerle un valor a las personas. ¿Qué mierda saben ustedes? Quiero decir, quizás no haya sido el más aplicado en la escuela. Pero yo tampoco sé mucho de Kyoko. ¿Acaso puedo ser nombrado su amigo de la infancia? Siento que te voy a echar de menos. Oh, Kyoko, ¿qué pasa? Ya, ya no. No quiero regresar a casa. No puedo quedarme a dormir por hoy. ¡Eh! Soy Uma. Oh, Kyoko, ¿qué pasa? ¿Qué demonios estás? Hoy empezamos las vacaciones de verano. ¡Vamos a la piscina! Por cierto, tengo muchas ganas de ir a la orilla del río. Pero no le permiten ingresar a niños que van solos. ¡No te lances de esa forma! ¿Qué miras? Esa falda no te queda nada mal. ¡No tuve elección! A partir de la secundaria tenemos que llevar un uniforme obligatoriamente. Sí, por debajo llevo pantalones de gimnasia. Porque tengo que estar usando falda. No le des muchas vueltas. Ve el lado positivo, así te ves más como una mujer. ¿Crees que eso me importa? ¡Mírame la cara! Por cierto, ¿qué vas a hacer para las actividades del club, Foyuma? Yo optaré por el baloncesto o el polébol. El club me quitó menos tiempo. ¡Ay! Eres muy aburrido. ¿Eh? Foyuma, comparte tu paraguas. Olvida el mío en casa. ¿Crees un alumno de secundaria? ¿No te da vergüenza? ¿Dejarás que tu pobre amiga se moje debajo de la lluvia? Mmm... Ambos iremos a universidades distintas al comenzar la primavera, ¿no? Sí, supongo que sí. Aún no lo puedo creer. Ey, ey, hace siglos que no apruebo un parfait. Oh, bien. Cuando ya no esté en casa, no podré seguir comiéndolo. Necesito aprovechar mientras pueda. Solo conseguirás engordar. Ay, no te preocupes. Me moveré mucho en la universidad. Recuerda que tengo una recomendación deportiva. Eh, ¿en serio? Su apariencia y personalidad fue cambiando con el tiempo. Mi amiga de la infancia, Kyuko, fue convirtiéndose en otra persona. En algún lugar de mi mente tenía la sensación de que pronto la abandonaría. Aún así, nunca lo hice. ¿Estás bien? Porque ella sigue estando aquí. ¿Qué estás haciendo? No estuve prestando atención. Estoy tan sentimental que no puedo dormir. Ya son las 3.30 de la mañana. Solo estoy un poco... Tal vez necesito un poco de aire. Ya no puedo levantar mis piernas. Solía correr por esta carretera en el instituto. Como ejercicio de calentamiento. Perdí toda mi fuerza. No he corrido en mucho tiempo. Eso está en mi cabeza. Cada vez que me enfrento a mí misma. Un pasado que ya no se puede rehacer. No era tan fuerte como creía. Y era lo bastante estúpida como para no aprenderlo por mi cuenta. Intenté renunciar, pero no funcionó en lo absoluto. Mis padres acabaron llevándome de vuelta. Y ni siquiera pude escapar por mi cuenta. Pero al encontrarme nuevamente con Fuyama. Él no preguntó qué me había sucedido. Eso me hizo sentir bien. Fue una sensación única. Es muy cálido. Ya no sé qué hacer. Tengo que hablar con Fuyama. Él me gusta mucho. Música Música Gracias por ver el video.